La emergencia por la inundación en el barrio San José generó malestar a los habitantes de este sector del municipio, que hace ocho meses a través de este medio de comunicación pidieron el mantenimiento preventivo tanto de la canalización como del alcantarillado para que no se presentara inundación en este barrio. Sin embargo, lo acontecido este fin de semana dejó al descubierto que la petición de la comunidad no fue escuchada. Pues desde hace un tiempo les hemos venido pidiendo a la administración pública que nos solucione el problema del mantenimiento de la quebrada San José, de la limpieza y de la reja que está ya cedida. Necesitamos la pronto solución de que nos cambien esa reja porque ahí es donde se descarga todo el mugre y basura desde arriba que baja de la quebrada San José. Necesitamos pronta solución de eso, que nos solucionen pronto y la limpieza de toda la quebrada San José. Bueno, ese es otro tema. Además de que la reja está cediendo, ¿no se le está haciendo el mantenimiento que se debe a este sector? No, no se le está haciendo porque constantemente los aguaceros que caen, personalmente me toca hacerle limpieza para evitar que se me tapone y se me monte el agua por la parte de encima. Lo que sí dejó claro esta inundación fue un tirayafloje entre Acuavalle y la administración municipal, en lo que parece un intento por evadir la responsabilidad por la emergencia. Finalizando la tarde del domingo, el alcalde Jorge Palacio publicó un comunicado en el que pedía a la empresa Acuavalle el mantenimiento del alcantarillado y exigía que la empresa no solo haga presencia para cobrar el servicio. Por su parte, al día siguiente Acuavalle dio a conocer un comunicado en el que aseguraba que el mantenimiento del alcantarillado fluvial y las fuentes vivas es responsabilidad de la administración municipal. En el medio de este tirayafloje está la comunidad, que ve con tristeza como se repite una emergencia que ya se daba por superada. Y lo peor es que en su momento prendieron las alarmas, esperando que se tomaran acciones para evitar lo sucedido. Vale la pena mencionar que lo ocurrido no es solo por la falta de mantenimiento del alcantarillado y la cuenca de la quebrada. Ambientalistas han denunciado que la deforestación en la parte alta y el mal manejo de los residuos sólidos contribuyen a que se presente esta clase de emergencias. También hay que recordar que en la denuncia realizada por la comunidad de septiembre del 2020, se da a conocer el riesgo de represamiento en la quebrada por un deslizamiento que existe en la canalización, el cual pone en un riesgo mayor a los habitantes de San José. Esperamos que lo sucedido sea un campanazo de alerta, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y no esperen a que se presente una tragedia. JCH Noticias En Superópticos tenemos todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, monturas, lentes de contacto, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría. Visítanos, estamos ubicados en la carrera 51, número 5606, sobre la calle Miranda, diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos para ver la diferencia. Superópticos